El mentado tenemos Bueno sean todos bienvenidos Gracias una vez más por estar ahí Recuerden que somos El Salvador Unido Con todos los poderes que nos tenemos Próximamente otro nombre más ahí ahí Vamos mejor Consuelo que no voy a hacer solo los unidos Ay no, callate ya con eso No, ahora es un video muy serio Yo quiero que me lo tomen así en serio Ok, como somos nosotros Como todos los demás Que me lo tomen en serio Es algo bueno de que a mi me lo dijeron Y yo le dije a esa persona Yo tengo que hacer un video Y depende de los integrantes Depende de los suscriptores De lo que ellos opinen en comentarios Yo voy a aceptar Si no pues No acepto Así es de que no sabemos Nosotros que así nos hacen por saber Ya como no sabemos Si Y los patos ya están por ahí cuchareando Que así nos hacen por aquí Si entonces que pasa Nosotros queremos saber Bueno Dele pues Vamos a enterernos Al perigo no me dejo de poner Si si Entonces yo quiero de que comenten Que comenten que digan si O que digan no Pero no ha dicho todavía Antes de saber que es Van a decir si o no No por eso es que desde antemano les estoy diciendo Para que paren orejita va Porque a veces yo se que dejan correr el video Y tal vez no le prestan la atención Entonces yo quiero de que ahora si le presten atención Y que me digan pues de que Si esta bueno o no esta bueno Si quieren que yo lo haga Si quieren que no lo haga Porque es un reto que es para mi Entonces este Si yo quiero de que Pues que lo haga No saben de que Pues que lo haga Que lo haga de lo que sea Esa es mi opinión Yo quiero para empezar de que Javi me enfoque en mi pelo Para que ustedes me vean mi pelo Ya me imagino Ya esta enfocado Ya me enfoca todo Aquí en mi pelo Entonces el reto es De que si yo acepto Hacerme un alisado permanente En mi pelo En mi cabello Como ustedes quieran llamar Nooo Pues no Entonces yo voy a Empezar por aquí a ver Ellos Que es La opinión La opinión Y de allí quiero la opinión De ustedes Y mi opinión Ajá Tú ya no cuentas por qué Se yo soy pedernido ¿Por qué no va a contar? ¿Por qué no va a contar? Vamos a ver Es que hay mucho no ser pedernido No Yo voy de último No va Entonces vamos con Denys ahorita Yes ¿Qué dice Denys? Sí o no? Ah Pero habla duro Habla duro Pero el alisado Pero el alisado Alisarse el cabello Alisarse el cabello Alisarse No va a estar ondulado 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 Y es listo 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 Vaya Ya no lo vas a ver así ¿Está bien? Para mí también No Pero yo no Pero yo no Yo no ¿Yesenia? Es que se le va a arruinar el cabello Sí Eso tiene que tener un muestranete Eso sí Se arruina Tiene que tener No Tiene que tener un tratamiento permanente también Sí Porque a veces se hace como que está quemado Y en vez de verse Ajá 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 Ni que sí Ni que sí Ni que no 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 Porque no da O sea No es así Porque pues si yo A mí me gustaría verla así Pero tal vez no con un permanente Sino una lista Normal Normal Dice que son dos planazos a uno mismo Supongamos 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 El 30 para la noche El 31 noche del 24 Un alisado así lindo, hermoso, bonito Bien hecho Pero el caballo Sí, cállate Vaya Así sí Me gustaría verla Pero permanente No Creo que no Definitivamente Se va a arruinar con el tiempo Pero a ver que dicen ahí nuestros suscriptores Carlos No Carlos dice no Va entonces hay dos que dicen no Yo definitivamente no Ni para los que te ayuden De no Yo lo que pienso Ajá Todas las mañanas Así así como lo tienes así normal Ajá Amanece con un hombreño Charrar Y asusta Y asusta Toda la mañana A las 6 de la mañana Que ya va doliendo A mí sí le gusta Y a ver Y no Pero yo igual Y alisado Será que no se le va a parar un poquito más No Es que a mí sí me gustaría verla Alisado el cabello Pero para la vocación Para la vocación No Pero como así Yo digo Pero como si el gusto de ella Ya hay que probar Que pruebe El pelo lo tiene bien bonito No pero Es decisión propia Al final Que pruebe Hay que decirles la verdad No No también A la Mercedes lo vamos a planchar Pues yo quisiera que Porque no lo quiero Es que es normal Para un planchado normal Aquí verdad Así es de que Estamos de acuerdo Pero ahí ustedes Nuestros suscriptores Ustedes tienen la última palabra A nuestros suscriptores les digo Apóyeme a mí No Apóyeme Apóyeme a mí Va a decir Para ellos Para ellos Ah pues entonces Apóyeme a la Mercedes Pues apóyeme Apóyeme a la Mercedes Que me lo mande alisar yo Es como que digan Que me lo mande alisar yo Que me lo mande alisar yo Que me lo mande alisar yo Ah pues sí Es imposible No el reloj yo no Alisito lo quiero Ajá Pero por eso le digo Del rato sí Un normal Un normal Pero permanente Creo que yo No estoy de acuerdo Y como una También a la Yesenia Lo vamos a chamuscar Que no joda Bueno que ya lo que Estamos chamuscado Que va a ver qué Ya planchado Se le va a ver chamuscado ¿Verdad Yesenia? Sí Como fue disculpa Que usted lo tiene muy demasiado Chamuscado Ay yo lo tengo por hecho Madre el conejo Así lo vamos Así de fácil Va entonces se lo dejamos ahí Deber Quiero que me digan sí Que sea pronto Que reto para año nuevo Y pronto posible Cada comentario Lo voy apuntando En un cuaderno De verdad El que diga sí El que diga no 3 negativo 3 negativo Y vos 4 ¿Vos? Yo no hay negativo Ah dijiste sí Ah dijiste sí Si ella quiere Si ella quiere probar O sea es positivo Den igual Entonces vamos a ver Porque la mayoría gana Si Exacto Si digamos Me comentan Digamos por decirlo así 80 en el video Ah que bastante No por eso Mejor decir menos Y no más Se va a llegar 80 Si 50 dicen sí 40 no Pues yo lo hago Pero si es al revés Que 50 dicen no ¿También lo hago? No lo hago Va Entonces queda en ustedes Ay por favor ayúdennos Que no la queremos ver más Ahí era Alguien me irá a grabar Cuando me lo está implantando ¿Y a dónde? Yo me apunto Yo me apunto Yo no voy a ir a que me lo planchen aquí No claro que no Tiene que ir No 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 Lo que han dado mal opinión En casa se van a quedar En casa se van a quedar Y yo le pregunté Y yo voy a ir con usted Porque yo tengo otros hijos importantes Ese me llevaron No pues yo Tiene que ir a un lugar donde se lo hagan bien Y uno donde se lo vaya a dejar Si quien quiera que vaya se lo van a hacer bien Ah pues la Mercedes vamos a llevar porque ella dijo que sí No porque si le digo a Carlos que me lo planche Yo sé cómo me lo va a dejar Si No puedo planchar Todo he comido las cucas Lo voy a dejar Va entonces quedamos así Con que te planche el tuyo Adiós Adiós Adiós